La presión de la crisis fiscal que tenía el gobierno se redujo con la reforma al sistema de pensiones en septiembre del año pasado, la cual incluyó, entre otros aspectos, pasar de un ahorro del 13% al 15%, en el que el empleado pone el 7.25% de su salario y el patrono el 7.75%. Sin embargo, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones señala que aún hay dos retos por cumplir. El primero, ampliar la cobertura, es decir, el número de personas que cotizan regularmente, ya que la cifra es de 700.000 aproximadamente. Solo tres de cada diez salvadoreños cotizamos de forma regular, porque los otros siete se desempeñan en trabajos en el sector informal donde no hay cotizaciones y por tanto cuando llegan a la edad de jubilación no tienen derecho a pensión porque no han cotizado y no han cumplido los requisitos. El segundo reto, mejorar la rentabilidad para quienes están dentro del sistema de pensiones, los cuales rondan los dos millones de personas. Que nuestro ahorro crezca en el tiempo con un régimen que permita una rentabilidad más alta y que asegure de esa forma que el monto de las pensiones de los que sí cotizamos sea suficiente y adecuado para cubrir nuestras necesidades de vida. Entre enero y agosto del presente año, la cuenta de garantía solidaria ha pagado pensiones por un monto de 68 millones y certificado de traspaso por 11 millones. La reforma también incluyó el anticipo de saldo, aunque la persona no tenga los 25 años de cotización. En ese sentido, se estima que hasta julio del 2018 un 16% de los afiliados lo solicitaron y han retirado un 16.6% del monto del ahorro. El presidente de la ANEP dijo que otro de los desafíos es incrementar la tasa de interés que se les paga a los trabajadores para que puedan tener un retiro digno. Pagarle a alguien por sus ahorros el 0.75, cuando en el mercado estamos pagando hasta el 8,5% por préstamos que nos dan del exterior, realmente no tiene sentido ni es justo. También crear instrumentos que permitan a los trabajadores del sector informal incorporarse al sistema de pensiones. Una oportunidad de ahorro dentro de un sistema seguro y confiable con instituciones financieras que están siendo monitoreadas, supervisadas por la superintendencia. El presidente de la ANEP también se refirió al discurso que dio el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, donde abogó por Venezuela y Cuba. Si después de ver el descalabro de lo que está sucediendo en Venezuela, todavía creemos que Venezuela es un ejemplo a seguir, andamos perdidos. No queremos ver el mundo como es. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.